Cuando me enloque anoche con mi novia, ella se puso a llorar Hoy a mi a su casa casi todo el día, pero dicen que no está Me llan, me llan, me llan, regresa por favor Me llan, me llan, me llan y dame tu perdón, perdóname Ven ya, ven ya, ven ya y dame tu perdón Ven ya, ven ya, ven ya, regresa por favor Me mando decir que ya mejor me olvide el día en que la conocí Pero lo que quiere es que yo le ruegue que regrese junto a tú Ven ya, ven ya, ven ya, regresa por favor Ven ya, ven ya, ven ya y dame tu perdón Perdóname Ven ya, ven ya, ven ya, quédame tu perdón Ven ya, ven ya, regresa por favor Ven ya, ven ya, regresa por favor Ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, ven ya, dame tu perdón